Con el objetivo de proyectar carreras técnicas de los rubros Tectil Vestuario, Cuero y Calzado en el Centro Tecnológico Comandante Camilo Ortega Saavedra de Masaya, realizó un circuito tecnológico con demostraciones, charlas especializadas y recorrido didáctico con estudiantes técnicos y de secundaria de la ciudad. Para que los jóvenes del departamento de Masaya puedan tener mayores opciones y que puedan ellos ver las carreras también de su preferencia, es importante también destacar que con esto también estamos promoviendo las carreras técnicas que vamos a estar impartiendo a partir del segundo semestre. Los estudiantes técnicos además dieron a conocer las habilidades, capacidades y competencia a través de las exposiciones de proyectos de innovación tecnológica. Me ayuda porque si no paso en la universidad puedo venir al técnico y sé que aquí puedo ir avanzando con mis estudios, poder agarrar una carrera técnica. Tenemos mayores recursos gracias al apoyo del gobierno y sus nuevos proyectos que ha emprendido aquí en Nicaragua, apoyando a los diferentes sectores sociales. Gracias a Dios estoy en un curso técnico sabatino en este centro tecnológico y excelente calidad. Me parece excelente, realmente antes había poca apertura para uno poder desarrollar ciertas habilidades que teníamos y íbamos a trabajar solo como mano de obra o fuerza laboral a otras empresas. Ahora tenemos la oportunidad de crear emprendimientos nuevos en áreas que nos gustan de una manera más técnica, más profesional, para darle calidad a nuestros productos. Les informó desde el departamento de Masaya con imágenes de Ale Gironzúniga, Carla Sainz, Padilla, Multinoticias.